A medida que se aproxima la cumbre del G20, los economistas de todo el mundo ansían escuchar más sobre la iniciativa china de la franja y la ruta. Ellos esperan encontrar ideas frescas para impulsar el crecimiento de los países miembro del G20 y esperan conocer cómo China puede desempeñar un mayor papel para acelerar la economía mundial. Pienso que ahora, cuando tienes una situación donde estamos estancados en términos de nuevas ideas para impulsar la economía global, porque como sabes el proteccionismo está aumentando. Pienso que China, bajo la iniciativa de la franja y la ruta, representa un ejemplo significativo de cómo construir puentes con los países vecinos. Bajo la iniciativa de la franja y la ruta, se pueden ver proyectos reales que se están ejecutando y las personas se sienten entusiasmadas al respecto, lo cual es muy bueno para la cooperación. Este es un buen ejemplo que China puede brindarnos durante la cumbre del G20. China, como el motor impulsor más potente del crecimiento económico mundial, está intentando promover sus pensamientos de éxito, ideas y métodos al mundo, con la esperanza de que estas ideas puedan ser reconocidas internacionalmente a través de la plataforma de la cumbre del G20.